Discord, no petes, petes, Discord, no petes, no petes, no petes, no petes, no petes, no petes con novio, sí voy a tener que estar con novio, pero haciendo cosas, yo no quiero estar con novio haciendo cosas, no quiero hacer cosas con novio, no hacer cosas yo sola, sí, bueno gente, mi mujer, nuestra querida Lui, está muy agobiada porque tiene muchos exámenes, así que vamos a ver más para animarla, ¿ok? No sé si ponerle este, que lo vi yo antes de que te fueras, ¿no? Porque es muy turbio, pero bueno, lo demás no me acuerdo, esto no merece la pena, a esto me gusta quizás, va de patas Ay, no, que amor, por favor Es que puta madre comedia, entiende, tú eres negro Mira, mira, se escucha como algo en todo Verás Miles, para salvar el multiverso, necesito que te folles a mi esposa, no hay tiempo para explicarlo Verás Miles, para salvar el multiverso, necesito que te... Por todo esto, se ha filtrado una imagen, que no he visto la película porque no la recuerdo, en la cual este Spiderman tiene una cama, un colchón Cuando veamos la película, que aún tenemos que verla, tenemos que ver la cena, ¿eh? Bien, porque yo no recuerdo la cena Sinceramente No sé, porque yo vi la película, eh, tengo que verla otra vez Bueno, nos hemos quedado justo al inicio de la película Hemos visto solo lo de Gwen Ah, puta madre Y es que, para que veáis Luego está agobiada, pero es que no van a venirle A agobiar Llevamos hablando Cinco minutos En los cuales ¿Ha venido? ¿Se le ha jodido el audio? ¿No? Nos hemos puesto a hablar Y ya está, ahora nos dejan tranquila para ver en el mes Política, todavía voy a Buenita Y tu novio es romántico Ah, ya sí Lo pillas Dormiré No me importa que sea lunes Dormiré ¿Qué miras tú? Ya se voló un bicho ¿Eh? Mírenlo, mírenlo No lo maté, gente No lo maté No lo maté ¿Qué? ¿Se traen todos? Y mi primera vez, Gwen ¿Qué? Ah, tú lo salvan al perrito, ¿no? Ah ¿No salvan? Sí, lo salvan Ha habido en Colombia, creo que ha sido Y ha habido un pavo que salva unos 20 perros De una... Ah Pero bueno Dijeron que me había vuelto loco Y lo que predije al final pasó Al fin descansaré ¿Qué? Y veré el amanecerte Lo de... ¿Te acuerdas que te dije que había una... Po... Le... Mi... ¿Adiñonadas? Porque vas a tirar todo ¿Qué? Vas a tirar todo con esto No, tranquila Por eso no lo mato al mamón Porque no puedo golpearle bien Se pone aquí, como dice Que no puedo golpear Como decía Eh... ¿Te acuerdas de lo de Gwen? Que te dije Lo de... ¿Qué opus y la palabra? ¿Sabes la peli de Transformers? Por eso No Con Gwen Eh... Pero no es Gwen Porque técnicamente es Peter Pero la gente cree que es Gwen Porque son pendejos No estaba viendo En tu puta de la valeta Hola Sí, el truco para los tiburones ¿Dale una vuelta? ¿Ustedes conectan? Porque yo lo sé 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 En tu área ¿Ves lo que me dijo? Me importa Es bellísimo ¿Qué? La puerta está mal ¿Eh? ¿Qué? La de Starbucks Te puso una carita feliz Y a tu novia no ¿Por qué no? Papeles negros Papeles negros ¿Qué? Dime ¿Qué agonia nos pasa eso? No se entiende ¿Tú me haces una carita feliz? Ah, Dios Con el puto micro de los cojones Eh... No tengo micro Ah, eso es lo que me dios ¿Lo ves? Por alguna razón Cuando se enfada Se escucha bien ¿Por qué grito? Grita Con qué necesidad O sea O sea Formas de decir Voy a cagar O me estoy cagando Me voy No por gusto O por placer Sino porque la comida De hoy está empujando La de ayer Estimados compañeros de vida Me temo que debo retirarme De este magnífico Y preciado momento Solo un rato He comido una pequeña merienda Y la naturaleza me llama Espero y me comprendan Mis disculpas Pero me ha dado Un repentino ataque De inspiración Y tengo que ir a Esculpir una obra de arte Creo que es hora De sacar a Wilson Hay un mal dentro de mí Que debo liberar Pues el dolor de contenerlo Es insoportable Joder Mierda ¿Qué coño? Cuéntame justo en mí Y al silencio yo Quiero Y tu amor En la altura de Pedro Y tu amor Y tu amor Ya lo nuevo Pues el amor Yalord Que la idea Ya aquí La labor Ya aquí ¿Y tu amor Que la verdad La labor